Hola amigos bienvenidos nuevamente a mi canal cocinando con sol estrella una estrella en la cocina hoy vamos a preparar unos exquisitos yoyos esto es tradición zuleana es exquisito delicioso son envueltos de plátano amarillo con queso se pasan por una mezcla con harina y luego se fríen ya vamos a ver el procedimiento adelante acá pelamos dos plátanos amarillos en mi caso lo voy a hacer con dos plátanos quitamos la cáscara para posteriormente cortarlo en tajadas los yoyos son bastante sencillos de hacer y son muy muy buenos sobre todo para el desayuno son fabulosos así corto yo las tajadas por eso digo es cuestión de gusto aquella persona que las quiera cortar largas lo puede hacer ah 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 Una vez cortadas, vamos a freír. Colocamos un papel absorbente para secar un poco el aceite de las tajadas. Ahora vamos al siguiente paso, colocamos una taza de harina en un bol, puede ser harina todo uso, preferiblemente, una cucharada de mostaza. Una pizca de sal. Y una pizca de azúcar. Una pizca de azúcar generosa, claro. Esta mezcla la pueden hacer agregándole huevo. Yo en este caso voy a omitir el huevo, la voy a hacer solo con la mostaza, sal de azúcar y harina y agua. Mezclo. Agregó más agua, aquí me faltó agüita. Agregó más agua. No se preocupen por las medidas que yo igual les voy a dejar escrito debajo del video. Lo ideal es que esta crema quede un poco espesa para que al pasar los yoyos con los envueltos de plátanos se compacten bien y queden así, cuando uno los vaya a freír, queden tipo bombita. Así creo cántico que son deliciosos. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a envolver los plátanos con el queso. Acá tenemos la mezcla, acá tenemos los plátanos y acá tenemos el queso. Vamos a envolver, a enrollar plátano con queso. Música Del tamaño que le salga, aquí no hay nada exacto. Puede ser enrolladito así en forma de pequeño, puede ser el quesito y tapa y tapa por ambos lados. E indiferente. Lo ideal es que tengamos quesito envuelto con plátano. Música Y una vez que tenemos todo esto listo, entonces lo vamos a pasar por la mezcla para luego freírlo. Acá tenemos todos los platanitos ya envueltos con los quesitos, o los quesitos envueltos con plátano. Lo pasamos por la mezcla. Tenemos el sartén con aceite en fuego, porque debe estar bien caliente cuando agregamos los envueltos ya pasados por la mezcla. Música Les cuento que yo anteriormente hacía esta mezcla usando huevos, por eso les digo que quien quiera le puede agregar, quien no van a ver cómo me van a quedar. Hasta que una vez decidí probar sin huevo, a ver qué tal, y me salieron perfectos. Entonces, el hecho de no agregarle huevo no es impedimento, igual se pueden hacer los yoyos y quedan exquisitos. Crocanticos como unas bombitas. Música Quedan perfectos. Música Les cuento un secreto. Una vez que están, que se pasan la primera y ya se sacan del sartén, si desean, solo si desean, tener las bombitas más grandes y más crocantes, las pueden dejar escurrir sobre papel absorbente por unos minutos y pasarla nuevamente por la mezcla y feirlas. Música Esto es un secreto. Esto solo se hace, si desean hacerlo, para obtener unas bombitas, unos yoyos más grandes y más crocantes. Música 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 Ya con esto finalizamos y tenemos los yoyos listos. Música 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 estamos por acá con los yoyos listos. Acá están los yoyos, también le pueden llamar envueltos de plátano. Son riquísimos. Esto es tradición suliana. Es una cosa muy rica. Para el desayuno son ideales. El plátano amarillo viene siendo como un poco dulce. Y como son fritos, esto les da energía durante todo el día. Son muy ricos. Son muy sencillos de preparar. Ahora vamos a probarlo. Sencillamente exquisito. Esto tienen que prepararlo. Tienen que prepararlo. De verdad que yo los invito a que los preparen. Es muy rico, es muy rico. Amo los yoyos. Amo los yoyos. Esto me trae muy, muy bonitos recuerdos. Porque cuando yo era pequeñita, mi papá o mi mamá, cualquiera de los dos, me compraban en la mañana yoyos para el desayuno. Porque toda la vida me han encantado los yoyos. De verdad que son deliciosos. Me encantan. En Maracaibo, en mi tierra. Actualmente no sé, pero anteriormente sí se encontraban los yoyos. En muchos lugares se encontraban los yoyos. Ay, qué rico. Son una cosa muy rica. Delicioso. De verdad que yo los invito a que los preparen. Y si aún no se han suscrito a mi canal, suscríbanse por acá. Sol estrella, una estrella en la cocina. También los invito a que compartan este video con familiares y amigos para que tengan la oportunidad de ver cómo preparar los yoyos zulianos. Dedito arriba. Bye. Hasta un nuevo video.